7-Eleven Vamos a traer un 7-Eleven A comprar una pasta de dientes Que la Mari se le olvidó en México Y ya nos acabamos las que son gratuitas Es hora de comprar Esperemos que cueste Más de No más de 14 Que es lo que tenemos Y aquí está el 7-Eleven Vamos a ver Casi me caigo Pero si entro yo Los crocs son traicioneros A veces Pasta de dientes Vamos a buscar pasta de dientes La Mari se está buscando pasta de dientes Aquí son poquis Aquí están Pesas ¿大家好? Segue Lo que temos ¿Pesas? Liad Hello Yo ¿Cuánto cuesta? El señor elegante ¿Cuánto? No sé, pregúntale ¿Cuánto? Veintiséis ¿Qué le digo? No, este ¿Con tarjeta? Veintiuno No, veintiuno, no traigo dieciséis con tarjeta Tendré que ser ¿Cuándo es? Sí ¿Me quiero? ¿Me quiero? ¿Me quiero? ¿Me quiero? ¿Me quiero? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Queréis? ¿Lo mejor? Unos jugos, unos jugos chinos, japoneses Nuestro desayuno, casi todos los días Florán de caja, croissant, hot cakes o mini hot cakes Mermeladas Y ya está, 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 está